¿Qué es la Secretaría de Infraestructura y Transporte? Jorge Portilla Mánica aclaró que el alza de la tarifa se autorizó en la administración pasada, pero se contuvo lo más que se pudo para no afectar la economía de los usuarios. Sin embargo, dijo que era necesario el ajuste para que sea redituable a los que brindan este servicio, en donde el aumento será de un peso, resultando el precio de 10 pesos por pasajero. Además, se comprometió que el aumento irá de la mano con la mejora del transporte y de igual forma se condicionó y marcó un plazo a los transportistas para equipar sus unidades con tecnología GPS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!